Continuando con la importancia del agua para el agua, para los animales, veremos varias especies de ave que observamos en diferentes viajes. En esta oportunidad a aquellas que aprovechan el agua para bañarse. Es raro ver a un águila mojarse de esta manera. ¡Gracias! 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 A pesar de vivir en forma permanente en contacto con este elemento, esta sabe cómo el jacana o gallito del agua y los patos se bañan. ¡Gracias! 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 También aprovechan para arreglar y acomodar las plumas. ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!